Entonces cuando usted no sepa algo, presidente, no ponga palabras en nuestra boca y no diga la Asamblea no ha estado, pero es asambleísta, pero es asambleísta, pero no sea abusivo, es asambleísta, razón por la cual la Asamblea ha estado presidiendo en todo momento las negociaciones por intermedio del señor Normando Choque. Y cuando nosotros hemos visto esta carta absolutamente inconsulta y donde obviamente dice falacias tremendas que supuestamente habría habido un acuerdo con el pueblo tarijeño, yo lo digo categóricamente es falso. Y si el presidente, por eso, pero estaba representado por el señor Choque. Ahora, si el señor Choque aceptó o no, ese es otro tema que no está escrito y que nosotros no reconocemos. El día que usted me muestre un acta, el día que usted me muestre un acta y el día que deje de mentir, porque las veces que han ido a Tarija han sido a decirle mentiras al pueblo de Tarija, yo lo siento mucho por los compañeros de Chukisaca, pero de manera permanente, inclusive el señor ministro reconoció un día en Tarija, si soy mentiroso, cuando nosotros le dijimos eso es mentira, y entonces eso no está bien, y no está bien hacer las cosas de esa manera. Gracias, por favor. No están otras organizaciones que vinieron en su momento y nunca asistió la asamblea legislativa departamental de Tarija que hoy curiosamente aparece en escena.